Hemos citado a los intendentes de la zona norte a los efectos de hacer entrega del anuario estadístico 2016 que contiene la información del año 2015. Nosotros consideramos que el buen uso de esta información y que esté disponible en cada una de las localidades, lleva para tomar decisiones mucho más certeras en función del potencial económico, social, cultural de cada una de las localidades. Creemos que el uso de la información lleva a ser propuestas mucho más precisas, mucho más certeras. Y también vamos a pedirle que a partir de 2017 pensamos analizar algunos otros parámetros, lo vamos a estar discutiendo a ver su factibilidad con la finalidad de poder tener información de otras áreas y que realmente sirvan para realizar una buena gestión en cada una de las localidades. La idea fundamentalmente va a también estar más orientado hacia otras áreas del gobierno. Es decir, queremos que este anuario no solamente contenga información del Ministerio de la Producción, sino que sea el anuario estadístico de toda la provincia. De hecho, hay muchos puntos que son transversales a diferentes ministerios, pero queremos enriquecer en información de tal forma que todas las áreas del gobierno no estén representadas y que sea la dirección de estadística y censo que depende del Ministerio de la Producción la que reúna, analice y publique toda esta información. ¿El acompañamiento de los intendentes es indispensable para que se cumpla todo esto? Uno puede generar estadísticas cuando tiene datos, entonces los datos hay que generarlos, hay que proporcionarlos y después, bueno, la función nuestra es analizarlos y poder publicarlos. Así que teniendo una adecuada colaboración creo que podemos lograr información más fideligna de tal forma que cuando uno quiera hacer un análisis de una temática específica tenga la información estadística para poder hacer proyecciones.